Y en su mirada te tenía la alborada, me decía soy de nada, volaré hasta tu almohada a pintarte el corazón, me abrazaba y me pedía que soltara mis cometas que en su vientre viviría, porque sabe... Muy bien amigos de Bajo Control, nosotros estamos con Leucemia, un grupo que ustedes seguro han estado esperando hace mucho Si usted no pudo venir al concierto, no se preocupe, porque aquí les traemos las mejores imágenes y vamos a ver si podemos conversar también con ellos un poquito, no se muevan de Bajo Control ¡Leucemia! ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos de Bajo Control, ya estamos con los integrantes del grupo Leucemia Tenemos a Javier, a Raúl, a Daniel F., conocidísimo por supuesto, y a Johan, el más jovencito de todo el grupo Daniel, cuéntame, ustedes tienen casi 31 años ya en toda la movida, ¿cómo crees que se mantienen vigentes? ¿Gracias a qué? Al cariño de la gente, la gente es la que nos da su respaldo, su buena onda y bacán Raúl, ¿ustedes son contigo? Los precursores, por así decirlo, del rock subterráneo peruano, ¿qué tendrías que decir? Sí, nosotros hacemos siempre muchas de las canciones que nos han salido de alma, del corazón y la única definición es que somos una banda de rock and roll ¿Y esta vez han venido con nuevas canciones o han venido con las tradicionales? De todo, ¿no? Siempre hay algo por ahí raro que mostrar y la gente siempre está presta a escuchar todo Me decía un tigre viejo, nunca el pecho y la comida te faltan, solo el pecho que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar Ha pasado cuatro años de esta vida, con el chico recorriendo todo así Pero nunca pude olvidarme de todo, pero nunca pude olvidarme de todo Voces que están desviles Voces que están desviles Gente como coloredardos Lo que tenemos queBO Carlos B. Tengo ab hecho la vida Damas Tengo que inside A las latas uciones que están desviles Los temas recurrentes, Javier, en las canciones que ustedes tienen, ¿cuáles son? Bueno, está un lugar, el asesino de la ilusión, ramerío, demolición, es una lista grandaza lo que hemos tocado ahorita, poco más de una hora, se me olvidan los nombres ahorita, pero todos esos, de hecho, son... Un solo una canción, un solo un tal. La juventud es la luz, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Bueno, y ustedes, ¿no tienen bien definido su vida, proyectos juntos los cuatro? Bueno, como te lo ha dicho, Daniel, la idea es grabar un audíquo este año, ojalá que sea este año, pero primero vamos a terminar, concluir los trabajos que tenemos tan pendientes, ¿no? Y también ya tenemos hoy canciones nuevas que estamos incluyendo en las actuaciones, ¿no? Totalmente es cuestión de organizar tiempos y grabar. Están amigos de Bajo Control, acá en Leucemia, en Trujillo, en el F. Raúl, en Johan. Un saludote para ustedes y sigan con la buena música. Adiós.